Hola, soy Rebeca de la Torre, y esta es mi primera podcast en español, y se llama La Canción de la Semana, y yo quiero que cada semana presento mi propia interpretación de una canción en español, y esa semana yo quiero presentar tres palabras, y es una canción que aprendí en español antes de hablar español, y por eso yo quiero presentarlo como mi primera canción de la canción de la semana, y es una canción tan bonita también, es clásica, y es mexicana también, mi esposo es mexicano, y soy una gringa completamente, lo siento, pero estoy tratando de hablar español y estoy tratando de comunicar con ustedes, y también a compartir mi música con todos los que hablan español, y de otros idiomas también, si hablan inglés, ustedes pueden leer los títulos detrás, ¿ok? Esta canción, como dije, es tres palabras. La canción de la Semana, y de otros idiomas también, ¿sí? La canción de la Semana, y de otros idiomas también, ¿eh? Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas de un corazón Que son preciosas Dame dos manos Ven Tomas las mías Que te voy a confiar Las ansias Mías Con tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Que te voy a confiar Que te voy a confiar Que te voy a confiar Dame dos manos Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Como me gustas Como me gustas Como me gustas Amén Que me gustas Amén Dios Gracias por escuchar esta tarde Para mi canción de la semana Nos vemos la próxima semana Dios te bendiga Gracias.